Recordando a Don Oscar Venancio Mendoza, casado con Francisca Figueredo, más conocida como Doña Chiqui de Mendoza, en este matrimonio nacieron Oscar y Alba Diana. Qué importante hacer un pequeño recuerdo de todos los compatriotas que de alguna manera salieron del país, de la tierra que nos vio nacer. Todos tenemos un denominador común. De alguna u otra manera queremos retornar a la tierra que nos vio nacer, como la guarania de flores. Entonces uno empieza a hacer con una línea de tiempo que en mi caso personal, a partir del año 1998 en adelante, empiezo a participar activamente en las instituciones paraguayas. Primeramente participando del pre-festival de Tacuane E, que se realiza acá en Buenos Aires, en la Casa Paraguaya de Buenos Aires. En el año 1999, activé, participé y fui parte del taller de locución radial, periodismo y literatura en la Casa Paraguaya bajo la dirección del profesor doctor César Uruguay Paredes. En la misma circunstancia, cuando se llegó a conmemorar la fecha patria, con ese famoso sketch teatral que siempre preparaba el profesor César, pude conocer en dicha ocasión, cuando se llegó a presentar, así nació la patria, el 14 y 15 de mayo de 1999. En dicha ocasión conocí al maestro Antolín Gómez y me incorporé inmediatamente a la agrupación teatral Jacinto Herrera. Todo esto es importante, estos datos, porque a partir de estas participaciones que vine realizando de ahí en adelante, me permitió vincularme con las actividades que siempre venía realizando ya desde 1994, Guaraniá, frutos de la raza, principalmente porque es una institución cultural que la creación fue precisamente gracias a la persona en referencia, don Oscar Mendoza, que mediante su vínculo con los medios de comunicación, con la comunidad paraguaya, a través de un programa radial con el compatriota Trigidio González Candia, Miliciades Romero Alderete, de alguna forma trataron de poder llegar a conformar lo que podría ser una institución denominada Guaraniá, en homenaje a su maestro José Asunción Flores, creador de la Guaraniá, porque todo tiene un vínculo. No, resulta ser que don Oscar Mendoza fue cantor, nada más y nada menos, que del creador de la Guaraniá, don José Asunción Flores. Entonces, todo tiene un sentido. Y a partir de ahí me permitió vincularme artísticamente también mediante la agrupación teatral Jacinto Herrera a participar como actor en diversos sketches teatrales en los eventos de Guaraniá que se realizan cada año en forma ininterrumpida. Ahora, veremos qué pasa este año por el tema de esta pandemia, pero realmente uno empieza a partir de ahí a conocer la figura de este gran músico, compositor, poeta, don Oscar Mendoza. Una figura que, de pronto a mí en lo personal, más lo visualizaba como un músico. Pero con el tiempo, fui como abriendo el panorama, llegué a conocer personalmente a la hija, a Diana Mendoza Figueredo, una que llegó también a desarrollar, en estos momentos, una página para poder conocer a profundidad de lo que es la historia de la Guaraniá. Una página en las redes sociales, Oscar Mendoza, la voz de la Guaraniá. Entonces, uno empieza a conocer a un Oscar Mendoza, no solamente como músico, sino como poeta, compositor. Y poeta, claro, poeta. Tuve el acceso de conocer, por lo menos, tres de sus obras, en la cual me permitió también participar en la declamación de sus obras en algunos de los eventos de Guaraniá, ahí en Chiraver, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Obras poéticas como Chacarita, de Carta Cuemí, netamente en Guaraniá, una preciosa obra maquistral de don Oscar Mendoza, mi ciudad lejana. Y así uno va enriqueciendo un poco ese, podríamos decir, uno empieza a abrir el panorama y empieza a conocer más aspectos. Pero por otro lado también, con el tiempo, me llego a enterar que fue un exiliado político, víctima de la dictadura militar en el Paraguay, en la época del general Alfredo Stroessner. Entonces, es como que uno va complementando de lo que significa la figura de don Oscar Mendoza para la comunidad paraguaya. Tanto es así que tuvo esa inmensa idea, vinculado también con la historia de su familia, de poder plasmar el Día Nacional de la Guaraniá, gracias a él. Y gracias también a todos los que de alguna forma acompañaron esta gran propuesta cultural de poder institucionalizar la Guaraniá, aquí en la República Argentina, y mediante un proyecto de ley en nuestro querido Paraguay. La figura de don Oscar Mendoza es muy importante porque cultivó amistad con grandes de la música paraguaya, el teatro, la poesía, como vamos a citar algunos, el maestro Ramón Maciel Romero, los hermanos Larramendia, Jacinto Herrera, el dúo Vargas Aldívar, Alberto de Luque, el archiduque de la canción paraguaya que hace poco falleció, y el recordado poeta guaraní, el doctor Carlos Federico Avente, autor de Ñemité. Y hoy nos toca recordar nuevamente a don Oscar Mendoza que nació precisamente un 26 de agosto del año 1928, Loma Clavel Asunción, pero, de acuerdo a los datos, se crió en Barrio Obrero. Y falleció en Buenos Aires el 23 de mayo de 1994. Hay un tema musical que vuelvo a reiterar de su autoría y empiezo un poco como retomando la palabra que dije en el comienzo, esto de que los paraguayos siempre tenemos esa inmensa ganas de retornar al Paraguay, así como lo fue el maestro José Asunción Flores, Herminio Jiménez, y de la misma forma don Oscar Mendoza quiso retornar al Paraguay. Y ahí está plasmado esta hermosa composición musical que se titula Mi Ciudad Lejana, que a mí en lo personal me llega desde el fondo de mi alma esta bella canción paraguaya que vale la pena escuchar. Les recomiendo, porque cada vez que escucho este tema musical, siento que todos los paraguayos estamos retornando al Paraguay.